Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Pumas iría por el D2 López tras la salida de Mozzo. Pumas necesita cubrir la posición de lateral derecho tras la baja de Mozzo. Se empieza a calentar el fútbol de estufa. La mañana del 31 de mayo, Pumas anunció la salida de Alan Mozzo, una baja muy sensible. Conforme pasaban las horas, la información no paró de salir en cuanto a los próximos fichajes de equipo universitario. Una de ellas es el posible fichaje de Raúl López. De acuerdo con información de René Tobar, Pumas habría preguntado por los servicios del D2. Aún no hay nada oficial, pero directivos ya se juntaron a platicar y el interés por parte de universidad existe. De momento, el que lleva al liderato para la titularidad de esa posición es Jesús Vivas, defensa que en este momento forma parte del Trisú 21 en el Esperanzas de Toulon. D2 lleva muchos años con un nivel constante en el fútbol mexicano. Inició en Chivas, ha tenido paso por Pachuca y Toluca. Su equipo actual sería una buena incorporación para Pumas en busca de reforzar la defensiva universitaria. La razón por la que Federico Viñas no llegaría a Toluca. Las Águilas del América ya comienzan a prepararse de cara a la siguiente temporada, y es por eso que ya se ha destapado a los jugadores que saldrán del equipo. Uno de los futbolistas que ya no entra en los planes de Fernando Ortiz para la siguiente temporada es Federico Viñas y ya le están buscando un nuevo equipo. El futbolista uruguayo habría sido ofrecido a los Diablos Rojos de Toluca hace algunos días, pues en el nido saben que Ambriz está en busca de un centro delantero, pero no es lo que el técnico choricero está buscando. A pesar de que Federico es joven y podría retomar su camino en el equipo escarlata, Ignacio. Ambriz prefirió ir por el delantero de Tigres, Carlos González, quien está a nada de convertirse en jugador escarlata.